Muy buenas a todos, somos Roddy y Síncope Muy buenas Y por fin terminamos la semana de los estrenos más potentes que teníamos estos días Y la semana que viene viene alguno potente, pero quizá no tanto Esta vez ha sido The Favorite Película de Giorgos Lantimos Una peli que los que llevéis tiempo en el canal sabéis que llevamos esperando Por lo menos desde septiembre del año pasado Lo gastamos de tiempo, desde luego Además este director es un director que nos gusta mucho Lo descubrimos creo que con Canino Exactamente Y con Canino nos conquistó, nos enamoró Y empezamos a ver todo lo que pudimos de su cine Y sobre todo de su forma de hacer y de entender el cine Exactamente, en el canal sí que tenéis varias películas de él Como son Langosta o Lobster Tenéis la de Canino y tenéis la del Sacrificio del Ciervo Sagrado Que fue la última que se estrenó, creo que si no me equivoco El año pasado o el anterior Creo que en el 2017 fue un poquito la que también fue un poco más No sé cómo decirlo, publicitada o promocionada Fue la que dio un poco más a conocer a este director Y su forma de eso, de entender y de hacer el cine Pero esta vez nos encontramos con The Favourite Una película que, a diferencia de todas las demás Yorgos no participará como guionista Y además no será griega la película Sino del Reino Unido Con un reparto de, puf, maravilloso Un tridente de actrices cojonudo Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz Pero antes de todo, ¿de qué trata The Favourite? Bueno, pues esta película nos sitúa en el siglo XVIII En Inglaterra y en plena guerra entre Inglaterra y Francia En este contexto nos encontraremos a una monarca Una reina, la reina Ana Que nos la presentarán un poco como enferma Un poco débil o por lo menos quejosa de alguna dolencia Y tendrá su mano derecha que será Lady Sara Que será prácticamente la que a la práctica Esté gobernando el reino en cuestión de política De guerra y de toma de decisiones En esta situación aparecerá una tercera mujer Llamada Abigail Que se presentará para pedir trabajo en palacio como sirvienta Ya que ha tenido algún problema con su familia Ha sido un poco como desterrada O ha tenido que abandonar su reino Y enseguida se ganará la confianza de Lady Sara Dará también papel para ayudar a la reina Así que se formará ese trío de mujeres En busca de un puesto De un poder Esta película ya es sobre el principio Ya vemos un poco Qué ritmo y qué tipo de película Vamos a ver ya que encontramos a Emma Stone Dentro de un carruaje lleno de gente Con un señor bastante Llamémosle Poco agradable Masturbándose delante de ella Y con unas músicas bastante Alegres sonando de fondo Digamos que este tipo de cine Es un cine que toca bastante de cerca El humor negro, el humor satírico Y un poco el realismo surrealista ¿Vale? Que es lo que hizo a Yorgos Bastante famoso con sus películas Sí, Yorgos tiene Tiene algo en sus películas Que crea como una especie de universo Suyo y dentro de ese universo Es muy surrealista Y cabe pues eso El humor negro, el cinismo Y situaciones Que nos pueden incomodar Pero que a la vez Nos producen risa En esta película Quizás no hemos visto Tanto ese universo de Yorgos Como en otras películas No sé si tendrá algo que ver Con que esta vez Él no ha sido guionista O que simplemente se ha intentado Hacer una película más centrada En sus protagonistas Sí Y más centrada En que guste En que llegue Mejor dicho A más tipo de público Nos encontramos ante una película De 129 minutos ¿Vale? De los cuales no aburre En ningún momento ¿Vale? Pero sí que es verdad Que no le va a gustar A todo el mundo No es una película Que digamos Pretenda gustar a todos Ni pretenda que a todo el mundo Le vaya a seguir el rollo Es una película Que tiene varios capítulos De los cuales irá avanzando Como si fuera una tragedia griega A eso sí que es parecido A la película De sacrificio de ciervo sagrado Pero ambientado En esta Inglaterra Y entre una guerra de poderes Entre mujeres Bastante bien conseguido Sí Si algo destaca también Técnicamente Y de En esta película Y de lo que hacía antes Yorgos Es la diferencia que hay En las grabaciones De los planos En esta película Hemos visto Planos muchísimos más Abiertos Que los que nos tiene acostumbrados Él De esos planos medios O primeros planos más Centrados en la cara Del personaje Aquí hemos visto Toda más amplitud Quizás Para que se vea un poco Toda la decoración Y todos los vestidos Y todo lo que Lo que tienen alrededor En esta ambientación De Inglaterra Del siglo XVIII Y también hemos visto Estas cámaras de ojos de pez Creo que se llama Exactamente, sí Y cámaras circulares Que giran en 360 grados Hemos visto también Otras cosas diferentes Otra forma quizás De innovar Que ha tenido Yorgos El cine de Yorgos Normalmente te ambientaba En una especie de universo Creado por él En el que el espectador Quizás no entendía nada Hasta bien avanzada La película Al final Todo tenía un sentido Dentro de las rarezas Que él te contaba Contándote cosas Muy realistas Cosas que todos Pillamos el día a día Pero contadas De una forma Totalmente surrealista En esta película Nos encontramos quizás Además un humor inglés Una película que Yo no describiría Como humor negro Tal cual Ya que me ha parecido Más un poco Un humor Monty Python Un humor un poco más Eso Humor inglés Un poco más Humor inteligente Un poco más Humor Que hay que pillar En ese punto De hostia Que bueno Me río Pero Oh que Como he sentido Ahí la aguja clavada En el otro actor En ese caso Si que la película Es muy buena Vale Si si A nosotros nos ha gustado mucho No nos malentendéis Lo que pasa es que Estamos intentando comparar Esta película Con el resto Con el resto De su filmografía De este director Porque a pesar de que Hay algunos que No nos gustan mucho Este si que Este director si que nos gusta Y hemos visto bastantes diferencias En esta película Una de las mejores cosas Que tiene esta película Como he comentado Es el tridente de protagonistas Una de las cosas Que hace a esta película Buena Es precisamente Ellas Aparte del gran presupuesto Que se han gastado En esta película Porque se nota Que hay un presupuesto Bárbaro detrás Las tres protagonistas Hacen la película Sin ellas Esta película Quedaría bastante En una película Un poco mediocre De intento y no consigo En cambio Estas tres protagonistas Tanto por su Actuación Por su cinismo Por su saber estar Por la caracterización Que les han dado Por el buen papel Escogido en cada una de ellas Ya que Cada una de ellas Tiene el rol Que le tocaba tener Consiguen que esta película Sea lo que es A esto que quiero referirme Que normalmente Cuando hablamos Del cine de este señor Como Escanino Es el mejor ejemplo Ya que es Para mi mi favorita O Langosta Que es la que Más actores famosos Tiene como fue A Rachel Weisz Y a Colin Farrell Esa película Dentro de que tenía Muy buenas actuaciones Lo que hacía magia En esa peli Era el trasfondo La historia El guion Lo que te contaban En esa historia Si la llegada A ese universo De George Que al principio Lo vemos surrealista Y que después Si que nos parece Algo con lo que Podemos comparar Nuestra realidad Aquí En esta película Está más centrada Y no lo criticamos Está más centrada En ellas tres Ha sido un lujo Verlas Las interpretaciones De las tres Sobre todo Yo me quedo con la Con la de la reina O sea a mi la reina Me ha gustado mucho Sobre todo La decadencia Que ha tenido Esta mujer Como se ha visto Pues como En un principio Como con dos mujeres Que le gustaba Luchando por ella Y al final Ha visto que Esa lucha Esa lucha No ha sido por ella Era una lucha de poder Exactamente La peli consigue Consigue transmitir Entre sus personajes Esa evolución En las dos horas Que lo es constante Encima Lo vas notando Lo vas siguiendo tú También como espectador Y eso crea Ese punto Que hace que esta película Sea tan buena Y tan trágica A la vez También decir Que es verdad Que la película Yo no le daría La nota que le han dado Le han dado Notas muy por encima Pero porque yo estoy condicionado Y aquí lo reconoceré siempre Estoy condicionado De que es de Jorgo Y a este señor Nosotros este señor Nos gusta Estamos acostumbrados A otra cosa de él Nos gustaba su cinismo Y realmente su humor negro Aquí en esta película Si que encontramos Diálogos muy currados Diálogos que realmente Te hacen reír Y situaciones absurdas Y cosas Músicas bien conseguidas Si Bailes Acordes a la época Pero con Al revés Músicas Anacronismos Si Acordes a la época Pero con bailes Más actuales Esas cosas que No entiendo Si que hemos encontrado Cosas de esas Pero en menor medida Hay mucho más convenido Y precisamente para eso Para llegar a un público Más Más grande Y mira en este caso No lo criticaré Ni no diré que se ha vendido No 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 En este caso también decir Que el final es un final Que quizá mucha gente No le acabe de enganchar Porque no es un final Ni abierto Ni cerrado Es un final Que queda ahí Queda ahí de Bueno tú continúa esta historia Como a ti te dé la gana Pero no necesariamente Es un final abierto Ya que creo que queda bastante claro Si Como va a terminar Cada uno de los personajes En ese sentido No nos lo dicen Pero creo que Se sobreentiende En ese caso si que es Una firma de este señor Ya que casi casi siempre En todas sus películas Las acaba así como muy de Eh hostia Te lo dejo aquí Y aquí Como muy de sopetón Exactamente Muy trágico todo Muy de sopetón Y aquí tú Acabas tú la historia Como más te guste Si a mi en realidad Si que me entretuvo Esas dos horas No se me hizo larga Ni con ningún ritmo lento Ni nada Al remes me enganché Desde el principio de la historia A la trama A lo que A lo que iba a pasar Con cada personaje Y a la trama principal Que es esa Si realmente a Abigail Esta sirvienta Que aparece de la nada Se va a ganar la confianza De la reina Y va a poder ocupar El puesto de Lady Sara De esa mano derecha Que tanto aprecia La reina Y que a fines prácticos Pues es realmente La que está reinando Y la que está llevando El tema de la guerra De los presupuestos Para las tierras De los campesinos Para poder llevar A más hombres a la guerra Para el tratado de paz Es realmente La que está llevando Todo el cotarro Por último decir Que si la película La versión original La vais a agradecer bastante A que han cogido actores Británicos Y ese acento británico Y el acento francés Que tiene algunos personajes Es de agradecer Creo que pierde bastante Con el doblaje En ese sentido Ya que esta peli La fuerza está En la actuación Y aunque el doblaje Puede ser muy bueno siempre La actuación De una versión original No la tiene nadie Para nosotros desde luego A eso no hay color Así que por mi Por la parte Sin spoiler Creo que poco más Es decir es lo mismo Presupuesto muy alto Lo que son las vestimentas Y la puesta de escena Es maravillosa La ambientación La música De los actores Pero no es una peli Para nosotros Del universo Yorgos Lantimos Tal cual El universo El resumen sería Que si no nos hubieran dicho Que esta película Fuese de Yorgos Nos hubiera gustado Lo mismo que nos ha gustado Porque nos lo pasamos bien Pero no hubiésemos notado Que era de Yorgos Esa es la diferencia Que en esta película No vemos tan claro Que es de este Directora A pesar de que es Muy buena película Y último Felicitar a las tres actrices Maravillosas Las tres La Olivia Colman Emma Stone Y Rachel Weisz De verdad Genial el reparto Y hasta aquí La parte sin spoiler De verdad Dejad un like Si os ha gustado Compartidlo Que siempre ayuda mucho Y si comentáis algo Con spoiler Poned spoiler gigantesco Que siempre ayuda mucho Con la parte con spoiler No nos entretendremos mucho Solo queremos comentar Un par de escenas Que si que Creemos que es conveniente Hablarlas con más gente Y es el hecho De las protagonistas Las protagonistas El hecho de como Olivia Colman La protagonista La reina Esa degradación Que vas viendo Durante escenas De como cada vez Mira más de cerca Las cosas O la manipulación Que tienen con El primer ministro Para cambiar de bando Para el interés De cada una de ellas Ya que Emma Stone Siempre comenta De que ella funciona Para su propio interés De ahí se casa Con el coronel Y toda la hostia En ese sentido Si que Si ella quería ser dama Y quería tener un puesto rico Y volver a la aristocracia Que se supone Que ella procedía De ahí De una familia rica No venía de ser Una sirvienta Entonces no quería Verse degradada Hasta el punto Que estaba Fragando suelos Y quemándose las manos Con lejía Así que tenía que hacer Lo que estuviese en su mano Para volver a ser una dama Y encima Ocupaba el puesto De mano derecha De la reina Pues muchísimo mejor Otra de las cosas Ha sido el enfrentamiento Entre ellas dos Una de las cosas Que quizá Más gente se ha quejado Y más gente se ha alegrado Si yo creo que hay gente Que esperaba ver En el final Realmente el enfrentamiento Entre Lady Sara Y Abigail Y como no ha habido Un enfrentamiento tal cual No ha habido esa lucha De poder directa Se ha quedado un poco más Como una recluida Y desterrada Y la otra En el puesto que quería Pero tampoco creo que Nos hayan pintado Como que es todo Tan bonito y tan feliz Como ella pensaba Volvemos a lo mismo Para mi justamente El final en el que La reina le dice Hablarás cuando te sepida Friégame las piernas Es un poco Esas miradas Que tienen Las últimas escenas Digamos que la reina Como que se da cuenta De lo que está haciendo con ella Aparte de que reina Por algo más Que por la cara bonita Digámoslo así Es más tonta También se da cuenta De que al final Ella seguirá siendo siempre Una plebeya Una esclava Y que por mucho que intente Escalar Al final Todo el mundo Acaba en el sitio Que le pertoca O que escalar al final El poder tiene sus consecuencias El dinero corrompe Es una frase que a mi me gusta mucho Y en este sentido Pues eso El escalar Puestos Socialmente También tiene sus repercusiones Y sus desventajas Y quizás En esas últimas miradas Que se echan Cuando le dice Que le frote las piernas Quizás Y tiene que apoyarse En ella Es como Más denigrada No sé cómo decirlo A pesar de ser su mano derecha No será Creo que ahí La reina se da cuenta Que no será como Lady Sara Pero ya no hay vuelta atrás Lady Sara Para ella No le ha escrito A pesar de que sí Que le escribió la carta Pero por supuesto Abigail la cogió Y la quemó Entonces nunca No se va a poder Arreglar esa amistad O esa historia De amor que había entre ellas Lady Sara Le comento la frase Perdón Ya con esto quiero acabar Que lo dice Precisamente La frase que le dice Es que a la mapache Y te digo las cosas Que te digo Porque te quiero De tejón Perdón Por eso es el amor Decirte las cosas malas No solo Decirte cosas Para regalarte la oreja Me parece muy chula Esa escena En ese momento Sí que cambié de opinión En cuanto a Rachel Weisz Sí porque yo creo Que al principio Sí que todos pensamos Que Rachel Weisz Era un poco más conveniente Es un poco trepa Y está llevando un poco El tema de la guerra Y todo Como ella quiere Y a su conveniencia Ya que su marido Es una de las personas Que va a combatir Entonces creo que todos Pensamos eso Pero yo al final También me quedé Con la conclusión Que en realidad Lady Sara Era su mano derecha Que quería lo mejor Quizás sí que la quiere Sí quería lo mejor Para el reino Lo mejor para ella Y para su reina Y lo mejor para su marido A pesar de que tuviera Su amante Que también me gustó Mucho ese Ese triángulo amoroso La verdad Así que a vosotros Os gustó De favorit Alguna película Yorgos que hayáis visto Y os haya gustado más Menos cuál es vuestra favorita A mí este director Lo he dado carísimo A mí siempre será Canino Y por encima de Canino Ya no habrá ninguna No, Canino siempre será la mejor Canino, Langosta Y luego El Sacrificio Que El Sacrificio se me quedó Al igual que esta Un poco ahí Así que poco más Gracias Sincope A vosotros Comentad lo que queráis Como siempre Y nos vemos en la siguiente Agur Aburrú Aburrú